Este es el Vaticano, una pequeña mediagua del Papa, las columnatas, super magníficas. En el fondo, en ese, en el segundo balcón de ahí arriba, de derecha a izquierda, ahí, el Papa sale todos los días asado a, ¿cuánto se llama?, a decir el Ángelos. Y el pueblo lo espera acá abajo. Esta es la Plaza de San Pedro. ¿Listo? Para que cuando vengan aquí a Roma, sepan a lo que viene, ¿ya? Muy bonito toda la arquitectura. Ahí se va a través de un chino, que es lo que más hemos tenido. Cuando nos hemos empezado con la Cruzada, que no era una cosa que nos interesaba mucho a nosotros, pero, forzosamente, los vaticanos. Los trailes a los que me hicieron. Era muy fácil conseguir un poquito de tierra más, por el tema que era muy bajo. Y tiene, mira, ya no puede ver la rosa. Se lo acabó champán. Con una marmelada de rosa, que le gustaba muchísimo al Lord Byron. Lord Byron era una persona que amaba muchísimo. Que el fondala es barro. Aquí hay moncas. Al lado, aquí a la derecha, hay su voz. Sí, sí, saluda siempre cuando pasamos. Son muy graciosa. Tenemos muy poca ahora moncas. ¿Hay alguien que quiere cambiar su vida? No. Ni una? No. Ni una. No tenemos más la fe que había una vez. Que, de verdad, no eran moncas perfectas. No todas. Buenas vacaciones. No sé a dónde van luego, pero... Felicidades. Demis y Jorge. Ah, Demis y Jorge. Tenemos un montón de gente aquí que los está cuidando. Bueno. La isla que ahora vamos a cruzar bastante cerca. Si usted mira el campanario, va a notar que es muy diferente de todos los campanarios que tenemos en la ciudad de Venecia. Tiene una cúpula que parece muy, muy oriental. Ahora lo vas a ver. La cruzamos en dos minutos. Esta isla, aparte de ahora, en este momento, más o menos, me siento, a los arminos. Venecia tenía, desde siempre, una relación muy fuerte. Nada de la papa, muy grande. Ya no? Sí. Ven. Un gran plato. Cuatro. 29 años. Oremos. Estos. Estos. Tienes. Entonces, bien. Tienes que desmarré. De la piel. Estos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 persona que amaba muchísimo venecia ha pasado mucho tiempo de su vida en esta ciudad y le gustaba venir aquí para para idiomas de principio para el lugar mismo que es muy romántico y por esta marmelada de rosa que sigue haciéndola ahora mismo mira el campanario que se conoce algún lado de europa sur oriental como gracia albaña este lugar es allá son campanario típico de este lado de este lado de europa ahora aquí a la mano derecha cuando vamos a dar la vuelta puede ver esta que lo llamamos octágono que son fortaleza como le estaba comentando son fortaleza este es más reciente se la comparamos con la isla antigua a donde ponía polvo ponía la bomba para los cañones la bola para los cañones en una reserva decimos de armas la utilizaron muchísimo lo austríaco esta que tenemos nuestra derecha es una isla de lito esta es una isla aquí puede ver coche es la única isla a donde tenemos coche porque es muy larga es muy ancha muy poco ancha muy estrecha tiene de un lado al otro 5 10 minutos máximo se va de este lado que mira la laguna se va al otro lado donde tenemos una playa espectacular del otro lado para allá tenemos arena la agua es muy limpia aquí aquí del agua con un color que parece sucia no es así bueno tenemos muchas algas ahora pero el color que tenemos es por el tema que el fundala es barro aquí hay monjas si saluda siempre cuando pasamos son muy graciosa tenemos muy poco hay alguien que quiere cambiar su vida no ni una ni una no tenemos más la fe que había una vivienda a un precio a 7 mil porque venecia es muy caro venecia es muy cara y conseguir una vivienda a un precio aceptable sea comprarla que para rentarla no era posible para todos los novios que se casaban aquella época así empezaron a venir en esta isla misma pero el lido más que ahora ha tenido un éxito muy fuerte en la época de musulmán bueno bueno no hay ahí porque de verdad muchísima cosa que tenemos ahora lo debimos a él lo debimos a él porque que diga lo que diga lo que diga el hizo mal luego cuando que se puso con Hitler pero anteriormente si tenemos la sanidad es para él, si tenemos el paro es para él si tenemos escuela pública es para él es el que hizo mucho para Italia, para los italianos luego le saltó la cabina, como decimos aquí la cabina es el cerebro le saltó totalmente la cabina y se fue pero en esta época, en 1920 esta isla hubo un desarrollo increíble sobre todo con la mostra del cinema la mostra del cinema, la primera estuve aquí en Venecia ahora tenemos mostra del cinema en Estados Unidos en Cannes, en Perlina, en Roma, en Turina en toda esa parte del mundo la mostra del cinema es aquí y estamos hablando del 1932 aquí si uno tiene tiempo para dar un vistazo a esta isla vas a encontrar habitaciones Liberti de 1920-1930 espectacular aquí tenemos de verdad una representancia de vivienda estilo Liberti que son increíbles que no la tenemos en Venecia porque esta isla ha tenido un paso distinto, decimos luego cuando hemos tenido toda esta gente que vino aquí fíjate que ahora esta isla tiene exactamente la mitad de la población de Venecia aquí tenemos 27.000 habitantes es justo la mitad de los 54.000 que tenemos en Venecia ¡Venecia! 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 Argentina, Argentina, ¡Argentina! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todos los pueblos unidos! ¡Bravo! ¡Sacame un trago, sacame un trago! Oye lo que hace el alcohólico. ¡Sacame un trago, sacame un trago, sacame un trago, sacame un trago! ¡Sacame un trago, sacame un trago, sacame un trago, sacame un trago! ¡Sacame un trago, sacame un trago, sacame un trago! ¡Sacame un trago, sacame un trago! Si los militares son de los políticos, no nuestros. ¡América! ¡Bravo! ¡Saludos a todos los niños! 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 ¡No sé, me lo saco mal! ¡Carolinas! ¡América! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío!